Con el propósito de generar condiciones de seguridad y anteponer la integridad física de la población y visitantes, el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas dio a conocer que el Panteón San Miguel se mantendrá cerrado durante las festividades por el Día de Muertos. El inmueble que incluye la Capilla San Miguel y los dichos funerarios no reúnen las condiciones de seguridad estructural, por lo que se recomienda en esta temporada festiva y cualquier otra negar el acceso a multitudes. Sin embargo, aclaró que el Panteón General y su anexo permanecerán abiertos a la población en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, por lo tanto, será necesario aplicar ciertas restricciones. Queda prohibido el ingreso de grupos musicales, así como el uso de cualquier artefacto pirotécnico, tanto al interior como al exterior del Panteón, esto para evitar cualquier vibración que pueda seguir dañando la estructura que ya se encuentra inestable y poner en riesgo a las personas visitantes. Hernández Fraguas anunció que debido a que el inmueble no reúne las condiciones de seguridad necesarias derivado de los sismos registrados en el mes de septiembre, se delimitará todo el muro perimetral con vallas metálicas durante esta festividad a realizarse los próximos 1 y 2 de noviembre. Como sede alterna, para estas fiestas se activó el Panteón de Xochimilco. Todos los eventos de carácter cultural que teníamos previstos para desarrollar, especialmente en el Panteón San Miguel, se trasladan al Panteón tradicional del barrio de Xochimilco. Ahí se estarán desarrollando los eventos culturales, los conciertos y las actividades que en el programa que ya hemos dado a conocer se tenían programadas para el Panteón de San Miguel. Finalmente dio a conocer que mediante una estrella colaboración entre diversas dependencias municipales, se realizarán los operativos de limpieza, mantenimiento y seguridad necesarios para salvaguardar el patrimonio municipal, pero principalmente para cuidar la integridad física de las personas que acudan al lugar.